Hola, mi nombre es Aldo y les doy la bienvenida a una sesión más de los Acústicos de Central desde el Museo Universitario del Chopo. El día de hoy nos encontramos en la exposición Empezamos con un beso del curador Juan Carlos Jaurena, dentro del marco del Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Y desde aquí nos va a estar acompañando una banda que inevitablemente los va a poner a mover los pies y la cabeza. Ellos son Salón Victoria. Chicos, véanse para acá. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues muy bien, muchas gracias por tenernos aquí. Pues bueno, muchachos, platíquenos cómo se sintieron en su sesión acústica aquí en el Foro del Dinosaurio. Estuvo muy chido y fue algo como muy diferente para nosotros. No estamos acostumbrados a salir a tocar y pues toda la energía en foros donde muy muy rara vez hay butacas, ¿no? Este, digamos cuando se hace un concierto pues de ska o de Salón Victoria, pues está todo dispuesto para que la gente baile, ¿no? Y aquí es ok, vamos a escuchar unas canciones en un formato así más tranquilo y tal. Fue un reto también un poco para nosotros, ¿no? Porque nosotros a la hora de ensayar es sale con todo y así, ¿no? Y aquí es, a ver, vamos a modular las canciones y vámonos tranquilos y eso. Entonces, estuvo como muy chida la experiencia y la gente se la pasó muy bien. Es curioso porque de hecho sí había como esta energía contenida y al final pues la gente como que se desinhibió totalmente y dejó fluir todo y pues hasta se armó ahí un pequeño bailongo en corto porque así lo permitía el foro, pero muy padre. Los tuve que engañar, les dije, ya se apagaron las cámaras y todo el mundo se paró y ya se va a la verdad. Oigan muchachos, pues platíquenos, este Forajido ya tiene un rato que salió el álbum, cuéntanos cómo lo ha recibido la gente, cómo se sienten al respecto de este álbum. Pues fíjate que acabamos, acabamos casi de lanzar una versión remasterizada de este disco, lo llamamos Forajido Deluxe y la verdad es que es un disco, pues la verdad es muy querido para nosotros. Una, porque tiene canciones que nos gustan mucho en la vida, intentamos combinar muchos estilos musicales, en el disco hay cumbia, hay western, hay balkan, por ahí, pero sobre todo este disco tiene una cosa muy especial que son invitados. Ay, que precisamente también hubo invitados en este acústico, pero vamos a estar conociendo más al respecto de ello en un momento. ¿Les parece si vamos precisamente con la canción que le da título a este álbum, Forajido? Hecho, vámonos con Forajido. Pues bueno, así comenzamos los acústicos de Central 11 desde el Museo Universitario del Chopo con Salón Victoria. Y entra a curar sus penas al salón, el hombre con la pala en el corazón, el hombre con la marca de Forajido. ¡Gracias! 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 Forajido ¡Gracias! Forajido ¡Gracias! 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 Forajido ¡Gracias! Forajido ¡Gracias! 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 ¡Groslavido ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor General! ¡Gracias! 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 Entonces, de eso se trata el Salón Victoria, ¿no? Y pues sobre todo para todos sale el sol y pues de lo que se trata aquí es de la música, ¿no? La música tiene que hablar por sí misma y mientras la música pues haga lo suyo, nos ponga a bailar, nos ponga alegres, nos provoque alguna sensación, pues creo que el trabajo está hecho. Hablando acerca de eso, pues cuéntenos un poco en qué han andado últimamente, pues nos quieren compartir algunos de los planes en los que han estado trabajando últimamente. Claro, pues lo que venimos haciendo, como lo mencionamos hace rato, fue lo que es el disco de Forajido Deluxe, en donde pues incluimos varias participaciones. Esto, Forajido, fue una... escogimos los temas del antiguo que fue Forajido y decidimos entonces ahí de como reversionar las canciones, meter participaciones, ¿no? Está gente de Triciclo, de los auténticos Decadentes, de los Tulipanes de Argentina también, este... Madame Ricamier, Camilo Séptimo, en fin, ¿no? Varias bandas que están ahí participando y creo que se le dio un toque pues bastante divertido, pero también este... pues como que un giro, ¿no? A las canciones nunca... o sea, pensamos cómo iba a ser el resultado final, nos quisimos atrever como a esa parte, ¿no? De ver cómo sonaba una canción, por ejemplo, con Tex Tex. Ajá, entonces, pues ya cuando estábamos ahí en el estudio, era interesante ver cómo ellos le daban su toque musical y eso, y pues ahí quedó, ¿no? El disco y bueno, eso es algo de lo que trajimos para acá, vienen invitados, pero este... pues seguimos con las presentaciones, ¿no? Seguimos dándole, tenemos este... ahorita varias presentaciones aquí en el DF, como también en provincia y en el extranjero, pero creo que lo podemos decir en un ratito. Pues oigan, ¿les parece si vamos con algunos de los comentarios de la gente que asistió a este acústico acerca de ustedes, que nos cuenten, pues, qué opinan acerca de la banda, de su sonido? Muy bien, pues vamos con estos comentarios. Bueno, lo que más me gusta de Salón Victoria es que son auténticos, son únicos, son verdaderamente que expresan su música hacia las demás personas. Me gusta también mucho su género. Es su música, su forma de tocarla, todo lo que tiene que ver con el movimiento del ska. Su estilo es único, yo creo que es único y más con su nuevo CD, Deluxe, que estuvo ahorita de invitado a Chepe y así, pues, es genial, me encantó, la verdad, van mejorando mucho. Lo que más me gusta de Salón Victoria es su carisma, así que tienen con nosotros, que siempre están al pendiente, que su música que me hace, no sé, sentir, gritar y bailar y saco absolutamente todo. Es su originalidad en esa fusión de ska, hip hop que ellos hacen y es muy bueno lo que, esa vibra que tienen, que transmiten. Solo contigo me quiero casar, de tu mano volar hacia el sol. Solo contigo podría dejar las parrandas mujeres y el coro. Pues bueno, ahí están algunos de los comentarios de la gente que asistió a este acústico acerca de ustedes. ¿Qué les gustaría decirles, pues, no sé, a los fans, a las personas que vinieron, a los que los vieron también a través de Facebook Live? Pues bueno, a los que vinieron, muchos de ellos son viejos conocidos, fíjate que algunos hasta no sabemos la mayor parte de sus nombres. Y hasta los apellidos. Y hasta los apellidos. Pero la verdad es que qué bueno que se dieron la vuelta, porque para nosotros sí fue un momento como muy especial, y sobre todo de estar como tan gente que ya se siente como tan cercana, ¿no?, a la banda. Entonces, qué bueno que vinieron. Muy bien, pues, ¿les parece si dedicamos una canción a toda la banda que vino? Vámonos con... ¿Qué quieren escuchar o qué nos quieren tocar? Vámonos con Migajas. Muy bien, pues, para todas las personas que vinieron, esto es Migajas y ellos son Salón Victoria. Volvemos. No reprocho tu partida, te reprocho lo que dabas. Nos tenías en el suelo recogiendo las migajas que caían del pan que no nos tocaba. Pasó la vida, pasó la nada, pasaron frías las madrugadas. Esperaba bailar el día en que al fin ya retornara a nosotros la esperanza de tener alguna parte de tu tiempo, de tu alma y de tus ganas. Esperaba bailar el día en que al fin ya no nos tocaba. Trabajando las estrellas con palabras Diciendo que algún día entre sueños vuelva a estar Diciendo que algún día entre sueños vuelva a estar Diciendo que algún día en un principio y nada más Recogiendo las migajas nada más Continuamos desde el Museo Universitario del Chopo con Salón Victoria Y pues bueno muchachos, el ska tuvo como un enorme auge en los noventas, en los dos miles, sobre todo en la parte contestataria, pero también hablando de las cosas cotidianas que nos iban pasando el día a día, que de repente nos cortó la novia o el novi y demás. ¿Ustedes cómo conviven con la situación de que ya hay más géneros, ya se ha diversificado un poquito más y pareciera de repente que el ska formó parte de una época? ¿Ustedes lo viven así o no creen en ello? Sí, como dices, el ska tuvo mucha fuerza en los noventas, pero ha sido música que todo el tiempo se mantuvo activa y últimamente ha cobrado más fuerza. Creo que es parte ya de la música. En los noventas, como dices, éramos los que hacían ska y los que hacían rock y así, todos separados. Pero ahora el ska es parte del rock, de la música que se hace en México y creo que tiene mucho que ver con cómo somos los latinos. Nos gusta música de todo y podemos estar escuchando una canción de amor y luego bailar una canción y luego hablar una canción de protesta, algo que no te parece en tu país o en tu entorno y eso. Y el ska es muy así. Entonces creo que nos pertenece mucho el estilo y por eso va a seguir vivo siempre. Ajá. No, y como bien dices, pues también se lleva muy bien con la cultura latina, con la cultura mexicana. Por otro lado, pues ahora a lo mejor hay alguno que otro purista del ska. ¿Ustedes qué tan de acuerdo están con esta idea de que el ska debe de mantenerse? Bueno, más o menos me imagino la respuesta porque ya hablábamos de las colaboraciones donde de repente se mete a alguien que está más centrado a lo mejor en el funk o en el pop, incluso en el rap. ¿Cómo ven esa situación? ¿El ska debería seguir un camino recto? ¿O también se vale que se integren algunas otras vertientes por ahí? Bueno, pues fíjate que han sido realmente pocas las veces que hemos hablado sobre la campechaneidad del ser en la música. Pero sí tenemos la creencia de que el ska es un ritmo que se presta para combinarse con todo en la vida. Es como la cumbia, lo que sea lo puede ser cumbia. Ska también, y eso lo hace muy divertido. Siento que dejarlo solo como ska, 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 puro, lleva un momento en que es lo mismo que ya escuchaste antes. Luego una cosa que hicimos ahí un poco loca fue justamente combinar hip hop con una base un poquito reggae para darle ese toque jamaicano. Pero se salió totalmente del ska, ¿no? Así nosotros como grupo de ska fue como un reto hacer esa canción y que quedara a nuestro gusto. Eso. Y por ejemplo, en las presentaciones cuando no están, pues ahorita que tienen el disco de Forajido Deluxe, ¿cómo le hacen con las versiones donde pues también hay otros músicos, donde hay otros artistas? Por ejemplo, tú te echas las rimas, me imagino, o prefieren dejar la versión original. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues seguimos en la onda de divertirnos y jugar, ¿no? Con la música. Aquí pues Pollito se encarga de, en la parte de las voces, pues estar como completando, ¿no? Lo que vinieron a hacer los demás compañeros. Pero siempre es como estar buscando que los músicos que somos Salón Victoria, estamos presentes siempre ahí en el escenario, cubrir esas partes, pero mantener el ritmo, la vibra, ¿no? Y todo de lo que es Salón ahí en el escenario. Muy bien. ¿Hay algo con lo que quieran experimentar, que no hayan hecho, no sé, algún género que les gustaría a lo mejor como medio meter dentro de lo que hacen? Pues seguramente se nos irá ocurriendo. Lo que sí nos gusta mucho y que constantemente estamos haciendo es como la onda de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, acá en el acústico, pues trajimos un cajón peruano, Pollo toca el acordeón, luego el piano, luego no sé qué, otras cosas. Siempre estamos ahí como viendo qué instrumentos podríamos usar en Salón Victoria, ¿no? Casi siempre cuando salimos a hacer un concierto, pues es una base muy como de rock y los metales y tal, pero en los discos, en el estudio que te da como más libertad, siempre estamos ahí como intentando usar instrumentos que no son como lo típico, ¿no? Por ejemplo, usamos muchos cintes que son más como de música electrónica, ¿no? Entonces eso es como lo que sí siempre estamos ahí dándole vueltas. Próximamente Mozart por Salón Victoria o Nice. Muy bien. Pues oigan, chicos, vámonos con una canción. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? A ver, por favor. Claro, esta es una canción en la que participaron nuestros amigos de Triciclo Circus Band que se llama Adictos. La tortura llegó, soy adicto a mis besos, estoy en el fondo, no tengo cura, mi salvación. Desde el día en que te di una tortura llegó, extrañarte por días, pensarte mil veces. Esta tortura no ha marchado, y es que dicen que yo no tengo rumbo, y solo empiezo en llevarte al fin del mundo. Llevarte al fin del mundo, nacer de mil canciones, no hay tan es que te vuelvas, adicta a nosotros. No sé cómo escucharte, no sé cómo decirte, de nada nos importe. Cuando estemos juntos, por mí, que el mundo haga. Y es que es cierto que yo metí en mi rumbo, que solo pienso en ti. Pero en llevarte al fin del mundo, nacer de mil canciones, no hay tan es que te vuelvas, adicta a nosotros. No sé cómo explicarte, no sé cómo pedirte, de nada nos importe. Cuando estemos juntos. Por mí, que el mundo haga. Por mí, que el mundo haga. ¡Eso! Continuamos desde el Museo Universitario del Chopo con Salón Victoria, y ahora, muchachos, les voy a leer algunas de las preguntas que les enviaron de la banda para la banda, así que, pues, agárrense. A ver, tenemos aquí un comentario de Arroba Susi Lee, y pregunta, ¿por qué Sol de Medianoche es tan triste? Saludos, ¿por qué? Pues, en realidad no es tan triste, ¿no? También le llega mucho, ¿no? Sí, más bien. Más bien creo que es un festejo a esos momentos, ¿no? Creo que eso es lo que lo define. A veces pasas por un momento, pues, sí, de dolor ahí del corazón, pero esos momentos también son parte de la vida, ¿no? Y se celebran. Amachínese. Amachínese. Perfecto. Tenemos aquí otra pregunta, esta es de arrobaluz-8, y dice, ¿consideran que el SK mexicano sigue reivindicando las causas sociales? ¿Es así todavía? Hijo, la verdad es que es una pregunta muy difícil. Yo creo que la música en general siempre ha estado, pues, muy metida en todas las causas sociales. O sea, incluso vería uno a alguien que no pensaría que era algo como, no sé, León Larregui, por ejemplo, hablando de. Sí se ha perdido un poco la tradición lírica, o sea, de voy a hablar de. La verdad sí ya compone más fresón la banda. Sí, sí, en general todo mundo que hace SK. Pero ello no significa que no se siguen luchando por las mismas causas, que es otra cosa. Que de repente hasta pareciera que el discurso se gastó un poco. Digo, hay personas que como que ya prefieren no meterse tanto porque, pues, es difícil, ¿no? Nos hemos dado cuenta que, pues, no es nada más ir a golpear la puerta y tirarla, sino que, bueno, ya que estamos adentro, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Entonces, creo que eso también ha hecho que se vuelva un poco más complejo hablar de una causa social en la música en general, ¿no? Y además creo que también, bueno, todo se va transformando y hay muchas maneras de abordar una causa social, ¿no? Una es y fue hacer canciones que directamente hablaran de eso, pero otra es quizá estéticamente tu canción no habla de eso, pero haces conciertos apoyando cierta causa o ciertos músicos se involucran con ciertas causas y el escaparate que te da ser parte de una banda, pues, digamos, legitima o le da más fuerza a esa causa. Creo que se va transformando, ¿no? Sí, pues, sí. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos aquí una última pregunta. Esta es de Losiram Eastei, ¿ok? Y quiere saber qué es lo que sienten cuando ven al público disfrutar su música. Saludos. Pues nada, a mí lo que siento cuando veo al público así me dan más ganas de tocar más fuerte y saltar y verlos a la cara y decirles muchas gracias y ya. Nosotros empezamos, antes de tocar, veíamos bandas, como te decía, ¿no? Tijuana, ¿no? Y los de abajo, y bueno, muchos. Entonces, cuando nosotros tocamos, creo que no tenemos esta sensación como de, digamos, de la valla para acá es la banda y de allá es el público, sino más bien nos gusta como aquí es una fiesta, todo mundo estamos disfrutando, nosotros estamos poniendo la música, pero ustedes ponen la energía y así como una gran fiesta, ¿no? Ajá, eso es como mucho lo que nos gusta sentir. Pues ir a pasársela bien y pues qué mejor que hacerlo que con una rolita. Pero antes de que nos vayamos con la próxima rola, por favor, sus redes sociales para que la gente les haga todas las preguntas que no podemos leer, por favor. Por favor, nos pueden encontrar en www.salonvictoria.com, en Facebook diagonal Salón Victoria, en el Instagram Salón Victoria Oficial y ¿qué más tenemos? Twitter, arroba Salón Victoria. YouTube también Salón Victoria TV. Pues ahora sí, vámonos con una canción que vamos a escuchar a continuación. Vámonos con un invitadazo del maestro HP, la leyenda del distrito y la canción se llama Media en México. ¿Dónde más? Ellos son Salón Victoria, volvemos. Dice... ¡Vámonos con una canción! ¡Dice... ¡Suscríbete al canal! 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 se pusieron a ensayar previo a este acústico o pues simplemente dijeron, ¿sabes qué? Te veo allá a las 3, bye. Pues nos vimos aquí más bien a las 10 de la mañana. Entonces no fue a las 3. No, sí, tuvimos una pequeña dedicación especialmente para esto, sobre todo el concepto acústico es un poco raro cuando eres una banda de rock en general, pero sobre todo de ska. Entonces sí, como que quizá no nos rompimos tanto la cabeza en hacerlo, adaptamos algo con lo que nos sintiéramos cómodos tocando, pero sí, es diferente al show que hacemos normalmente en vivo. Lo mencionaban al principio del programa, que la gente sentadita en sus butacas, todos muy formales, esperando, muy atentos, que esto también es un poco un reto, porque normalmente cuando estás pasándotela bien como que no volteas tanto a ver a los músicos más que si te hablan y te hacen aplaudes y tú aplaudes y estás como en tu rollo, pero cuando estás sentado estás totalmente concentrado y puedes ver así hasta el más mínimo error. Hablemos de eso, ¿ya les había pasado tocar en un foro como el Foro del Dinosaurio, donde la gente está en un ambiente completamente distinto a lo que hacen normalmente? ¿No? ¿Cuál es la primera vez? Yo creo que no. Alguna vez fuimos a tocar a un lugar, Ciudad Victoria, entonces nuestro público eran viejitas, pues señores grandes, niños, niños muy niños, todos los jóvenes, quién sabe dónde estaban, están en otro rollo. Y pues tuvimos que ganarnos esa gente, pero esos conciertos te dan como muchas tablas, porque es diferente ir a un festival, digamos de ska, donde la gente sabe que va a ir a bailar, a señoras que dicen, a ver, estoy sentada y te voy a ver, y a ver si tu música me contagia, ¿no? Entonces es un poco parecido al foro aquí del acústico, porque pues así es el lugar, te sientas a ver qué te transmite el artista, el grupo, ¿no? Está chido, es un reto, sí. Después hubo una convivencia con los fans, pues platíquenos, ¿qué les dicen? ¿Qué les cuentan? ¿Qué les preguntan? ¿Cómo vivieron esta convivencia? Pues nada, como dice hace rato Pollo, muchos eran conocidos, pero a mí me gustó que había mucha gente nueva también, pues muy agradecidos, a mí se me hacía como, pues me daba como nervio, ¿no? Que fue la onda del acústico, que nunca habíamos presentado algo así, y pues la gente muy chida le gustó mucho, eso creo, eso creo, ahí están los comentarios. Pues muy bien, hablando precisamente de comentarios, chicos, ¿les parece si vamos a ver algunos de los comentarios de la gente acerca de cómo se la pasaron en el foro del dinosaurio con ustedes? Y después de eso, nos vamos con una canción, ¿qué cuál va a ser? Va a ser una bonita canción, que se llama Mar. Muy bien, pues bueno, comentarios, y luego rola, y luego volvemos. Bueno, de esta presentación lo que me gustó fue que fue un poco más íntima, entonces como que lo pude disfrutar un poco más. Lo que más disfruté es tener a la banda más de cerca que en un concierto o un festival, la verdad, nunca había tenido la oportunidad de verlos en vivo y fue lo que me más me encantó. Me la pasé súper bien en esta sesión, el lugar me encantó, la verdad, y bueno, ellos también, la actitud que tomaron, creo que siempre ha sido muy buena, muy linda. He tenido la oportunidad de ver a la banda en otro tipo de shows, en otros conciertos, y esto fue algo muy especial, fue un acústico muy dentro, muy como yo con la banda. Y lo que más me gustó también es esos featuring que se aventaron con el triciclo Circus y con el raperísimo HP. Sí, pues sí, esta vez sí empezó todo muy tranquilo, pero sí terminó de 10 todo el baile, el slam, aunque fue pequeño, estuvo muy bueno, bien cargado de energía. llévame donde has visto estrellas, Llévame donde has visto el mar ¿Por qué no ves el huracán en tus ojos? ¿Por qué no ves el brillo en tu mirada? ¿Por qué no ves que eres que para mí tú? Llévame donde has visto estrellas Llévame donde has visto el mar Y ahí verás el huracán en tus ojos Verás el brillo que veo en tu mirada Verás lo que eres que para mí tú Eres el mar Entre tus olas salgo de este mundo Eres el sol Con las luces te llevan Tú luces como estrellas que caen Dentro de un mar azul eres un sonido Eres el viento ¿Cómo decirte? Eres hermosa Eres el mar Entre tus olas salgo de este mundo Eres el sol Con las luces te llevan Tú luces como estrellas que caen Dentro de un mar azul eres un sonido Eres el viento ¿Cómo decirte? Eres hermosa ¿Cómo decirte? 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 Tú luces como estrellas que caen La luna es un sonido Es el mar Ya estamos de vuelta en Los Acústicos de Central 11 desde el Museo Universitario del Chopo con Salón Victoria. Y pues bueno chicos, estamos llegando casi al final de esta entrevista. Platíquenos, ¿cómo les gustaría verse, o tal vez no, en unos 5 o 10 años? ¿Qué les gustaría que sucediera con Salón Victoria? Pues creo que es seguir haciendo con lo que hemos venido haciendo, es hacer discos, hacer videos, salir y mostrar nuestra música no solo en México, sino en otros lugares, llevar lo que es la identidad de latino, de gente que hace música, pues en una ciudad como la de México, que está llena de colores, llena de influencias. Entonces creo que eso es lo que nos mueve y es lo que nos gustaría seguir haciendo, pues no sé, 5, 10, 15 años, ¿no? ¿Algo de este lado? Sí, lo que dijo Chico. No, pues bueno, lo importante creo que como banda es siempre, o sea, lo dijo Chico, ¿no? Estar tomando las influencias y eso es una renovación musical, ¿no? O sea, es parte de la maduración de esto, es seguir haciendo discos, ¿no? Seguir proponiendo cosas como, la verdad esto fue un reto, ¿no? Lo mencionábamos hace rato, pero también nos enseña que podemos jugar muchísimo con la música que ya tenemos y eso nos abre las puertas a ideas, ¿no? Para lo que venga, ¿no? Este, creo que se puede plantear que giros, ¿no? Esto nos dice que Salón Victoria sí puede sonar de una manera acústica y también lo podemos hacer en un estudio, ¿no? Y creo que eso sería algo interesante. No sé, así yo lo veo a lo mejor en unos años poder hacer un disco de esta manera y creo que sería algo interesante, ¿no? Por otra parte, pues la música es una buena herramienta, ¿no? Como pues para generar comunidad, como para pues reconocerse en el otro. ¿Ustedes quieren a lo mejor tomar ese camino o prefieren como irse por otra parte? ¿Cómo ven? ¿Cuál consideran ustedes que es el rol de la música hoy en día, sobre todo en la situación que vive, pues no solo este país, sino el mundo en general? Yo tengo una muy buena respuesta a la pregunta que me acabas de hacer en la vida. No, así como el español es un lenguaje en el que puedes hablar cualquier cosa, la música es un lenguaje en el que se pueden describir muy bien las sensaciones, el mundo de los sentimientos. Uno puede escuchar música, una melodía, un ritmo, un tal y sentirse diferente. Y no sé, en particular a Salón Victoria nos va a ver mucha gente que toda la semana pues estuvo chambeándole de sol a sol o dándole duro a la escuela o tal, tal y tal. Y es como el momento de sentir la efusividad de la música y transformarla en el movimiento más amplio que pueda tener el cuerpo, ¿no? Es como una forma de desahogarse de los problemas cotidianos que tiene uno mismo. Y eso pienso yo en la vida. Con eso creo que están haciendo un gran, gran trabajo y creo que se mostró en este acústico. Pues bueno, vámonos con una rola más ya para despedirlos, chicos. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el clásico y los clásicos de los clásicos. Sí, tu boca te fuera. Muy bien, para todos ustedes y luego se quedan con la programación de Central 11. Volvemos. A mí me llaman el maestro swinga por mi manera de bailar. Cuando paseo en el calilá, las chamanconas comienzan a cantar. Ah, 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 ah. Si tú quita fuera de chocolate, si tú quita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría. Bate que bate, bate que bate. El chocolate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!